Sí, es un momento muy feliz y esperado. Lo vivo como un sueño hecho realidad. La cooperativa siempre me acompañó, me sentí muy contenida, muy apoyada. El sistema de pago de la vivienda es un aporte libre, entonces esto te permite ir aportando realmente lo que uno puede. En el caso mío, que soy docente, para un docente es una posibilidad. Los docentes podemos tener una casa así. Con Vivienda Horizonte es posible.